Hola a todos, yo soy Riki Nitskin, la coordinadora de la red de construcción con paja y os doy la bienvenida a este videoconferencia exclusivo para socios de la red de paja que esta semana nos toca hablar de domos geodósicos con Loreto García y Néstor Martín de Domovita que son bien expertos en este sistema constructivo tan curioso y nada más que os paso con ellos para que nos expliquen todo lo que sepan de domos. Bueno, saludamos primero y... Vale, ya está. Hola, buenas gracias Riki, yo soy Loreto. Y yo soy Néstor. Y bueno, como Riki ha dicho, os vamos a contar lo que sabemos sobre domos geodésicos. Así que, pues nada, vamos a ver si nos apañamos para empezar. Perdona, lo teníamos en la mitad, ya estamos. Vale, ¿está grabando ya? Sí, sí, sí que está grabando. Vale, bueno, pues nada, queríamos hablaros de los domos geodésicos desde, hemos tocado diferentes aspectos. Lo primero que queríamos, de lo que queríamos hablar un poco es de la pareja de palabras, ¿no? Domo geodésico. ¿Y qué significa? La palabra domo es sinónimo de cúpula, que todos entendemos que es una construcción semiesférica. Viene del griego y del latín y significa casa, techo o cobijo, ¿no? Por tanto, el domo es la esencia del hogar y de ahí entendemos que es por eso que nos nos sentimos tan reconfortados al entrar en uno, ¿no? Luego, por otro lado, la palabra geodésico hace referencia a la geodesia, a la ciencia, que intenta representar la geometría de la ciencia. Mayormente lo hace a partir de triangulaciones en su superficie y es por eso que, bueno, y esta es la característica principal de los domos geodésicos, ¿no? Por eso se llaman de esta manera. Y los domos geodésicos, pues son estructuras que forman una superficie triangulada inscrita en una esfera. Los vértices de estos triángulos estarían en contacto con dicha esfera imaginaria, ¿no? Entonces, ¿quién, desde cuándo empezamos a, digamos, quién podríamos decir que inventó los domos geodésicos? Se le atribuye la invención de estas cúpulas a Buckminster Fuller, porque, bueno, no porque fuera la primera cúpula de este tipo que se hizo, sino que él tiene su patente en 1954. Nos parece un personaje muy curioso. Este hombre fue un diseñador, arquitecto, visionario, inventor estadounidense, que fue uno de los primeros activistas medioambientales, uno de los primeros en explorar los principios de la eficiencia energética, de la eficiencia de los materiales en diferentes campos, ¿no? La arquitectura, la ingeniería, el diseño. Estaba muy preocupado por la sostenibilidad y por la supervivencia del ser humano en el sistema socioeconómico, ¿no?, del momento. Y, bueno, él era optimista acerca del futuro de la humanidad en ese momento, ¿no? Richard Buckminster Fuller, debido a sus constantes esfuerzos por lograr la máxima efectividad en todos los aspectos de la vida, logró desarrollar un sistema que le permitía dormir solo dos horas. Esto nos parece una anécdota curiosa de comentar porque, bueno, al final la cúpula geodésica de lo más importante que tiene es la eficiencia, ¿no? Y es que este hombre era un obsesionado por la eficiencia. Decía que una persona tiene un primer almacenaje de energía que se completa rápidamente. Y luego tiene una segunda reserva que tarda más en recuperarse. Entonces, pensó que una persona podría ser capaz de acortar sus periodos de descanso si se relajaba enseguida después de que su energía primaria se hubiera agotado, ¿no? Entonces, él dedujo que cada seis horas se producía un momento de fatiga, que con solo 30 minutos de sueño cada seis horas era suficiente para sentirse descansado y estuvo viviendo así, durmiendo dos horas al día con este sistema. Pero estuvo dos años y al final lo dejó porque no era compatible con el resto de la sociedad, ¿no? Pero nos parecía una anécdota interesante para contar. Por eso, porque el domo geodésico es una de las estructuras más resistentes que existen en relación con la cantidad de material que se utiliza, ¿no? Tiene una enorme eficiencia. Y, bueno, esta es la, bueno, me imagino que, bueno, si se la conoceréis, pero es la, uno de los domos construidos por él, es un edificio muy emblemático que fue cabellón americano en la exposición de Montreal de 1967. Y tiene un diámetro de 76 metros y de altura 41 metros y medio. Y, bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, os vamos a hablar de cómo se desarrollaría un domo geodésico, ¿no? Si quisiéramos construir un domo geodésico, ¿cuál es el desarrollo que os lo va a contar Ernesto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a continuación, como os he dicho, Eto, vamos a contar de dónde procede el domo geodésico. Entonces, los domos geodésicos lo que hacen es una proyección de alguno de los sólidos platónicos, que son estos, que es el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y este es el helicosaedro. Entonces, ellos son poliedros regulares, son los únicos cinco que se conocen. Entonces, las cúpulas geodésicas, aparte de otros poliedros que no son regulares, sobre todo se hacen sobre estos, y más en concreto sobre el dodecaedro y helicosaedro. ¿Vale? Como ejemplo, vamos a poner helicosaedro, que es esta figura que tenemos aquí, en la cual las caras son triángulos y son 20 caras lo que tienen. Entonces, cada triángulo de estos del helicosaedro, que sería este que está aquí representado, para hacer una aproximación más fiable de la esfera, pues lo que se hace es dividir las aristas de la cara. Entonces, aquí, dividiéndolas en dos partes, formaríamos estos cuatro triángulos y esto es lo que se llama una frecuencia 2, que se divide en dos partes. Esta sería la frecuencia 3, que cada lado se divide en tres partes y se forman los triángulos. Estos restructivos y esta sería la frecuencia 4, que se divide cada lado en cuatro partes. Al final, se están dividiendo cada lado en partes, se unen todos los puntos y lo que en realidad estamos haciendo es dividir la cara del poliedro en triángulos equiláteros. Entonces, ahora, esta es la cara del helicosaedro que teníamos antes, que es esta que vemos aquí, y este triángulo de aquí, por ejemplo, como hemos puesto, que es que estaría aquí en la cara del helicosaedro, lo que se hace es proyectarlo desde el centro de la esfera a lo que sería la esfera en sí que pasa por, o sea, que circunscribe al helicosaedro, generando este triángulo de aquí, que sería un triángulo desarrollado de lo que sería el futuro domo. ¿Vale? Entonces, aquí a continuación vemos este triángulo, que sería el triángulo proyectado en la esfera del domo, que está compuesto por nudos y barras. Los nudos es donde concluyen dos barras. ¿Vale? Cuanto más alta sea la frecuencia del domo, más se aproxima la estructura geodésica a una esfera, siendo, por tanto, más eficiente estructuralmente, así como también aumenta el tipo de barras que lo componen. Esta estructura queda definida por el ángulo axial, que es el ángulo que genera la barra con el centro de la esfera y su proyección, que es este de aquí. Este lado de aquí, que sería el ángulo que forma la barra con la otra barra y el ángulo que forma esta barra con esta otra barra, así como la longitud de la barra. Con estas cuatro dimensiones ya tendríamos, bueno, estas cuatro dimensiones de todas las barras ya tendríamos definido exactamente lo que es la estructura. Después, dependiendo la frecuencia, hay unos tipos de barras. Por ejemplo, una frecuencia 4 tiene seis tipos de barras y seis tipos de triángulos. Y con esos seis tipos de triángulos se hace todo el desarrollo. Cuanto más frecuencia, más tipos. Cuanto menos frecuencia, menos tipos. Bueno, entonces aquí veríamos ya lo que sería el domo de frecuencia 4 completamente desarrollado. Esta es una cara del icosaedro que hemos enseñado antes con todos los triángulos ya puestos en la esfera. Y aquí los colores de cada triángulo indican los triángulos que son iguales. Este triángulo es igual a este y lo mismo con el resto de colores. Este patrón se repite constantemente a lo largo para generar lo que sería la estructura del domo. Entonces, con los triángulos que están aquí encerrados con estos tipos, se hace todo el domo. Porque al final son seis tipos, con frecuencia 4, como decía antes. Esto es otra cara del icosaedro que le falta la mitad porque esto es una semisfera. Y esto pues sería la otra cara, que faltan la parte de abajo que en principio nos haría. A no ser que quieras hacer una figura más grande que una semisfera. Bueno, entonces, visto esta primera introducción de cómo se desarrollan los domos, ahora vamos a hablar de los materiales y de los tipos de unión. Pues en materiales y tipos de unión hay todo tipo de cosas. Lo que la gente quiera ver. Este, por ejemplo, estamos viendo aquí un domo de cartón. Tanto los conectores o nudos como las barras. Este sería de plástico. Este sería uno metálico. Aquí vemos uno de madera. Y bueno, aparte de todos los tipos de materiales que hay, aquí en esta imagen podemos ver los distintos tipos de nudos o conectores. Lo que une las barras. Entonces, pues aquí hay, como distintos materiales, como distintos diseños que ha hecho la gente para unir lo que son las barras. En cada nudo suelen, bueno, no concluyen, cuatro o cinco o seis barras. Es lo que tiene también característica los domos. En esta imagen, a continuación, vemos, por ejemplo, un nudo en el cual no está con un conector, con lo cual hay veces que no hacen falta conectores para los domos. La misma barra, en su extremo, pues ya lleva el conector incluido. Vale. A continuación vamos a pasar a ver la construcción de un domo. Os vamos a explicar el proceso constructivo de un domo de madera sin conectores y con unión a molinete, que es el domo que más nos gusta. Por su sencillez, en principio, en falta de necesitar muchas cosas para poderlo fabricar. Siempre te con madera, clavos o tornillos y una máquina te lo puedes hacer. No hace falta que te hagas ninguna pieza especial de unión ni ninguna otra cosa. Vale. Entonces, vamos a partir. Esto sería el desarrollo del domo en estructura alámbrica. Entonces, por ejemplo, vamos a partir de este hexágono de aquí, de este nudo, con estas seis barras. Que sería esto que tenemos aquí, el nudo, con las seis barras. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería darle grosor a esto, porque cada uno de estos va a formar un triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Darle grosor para formar un triángulo que al final van a formar los distintos triángulos que forman lo que es el lomo. Vale. Entonces, estos triángulos, a la hora de hacerlos, este es el triángulo en cuestión que tenemos, aquí tenemos que fabricar en madera. A la hora de hacerlos, pues podríamos, por ejemplo, hacerle todas las uniones en inglete. O, por ejemplo, podríamos hacer esta de aquí a tope, estas uniones a tope, y esta en inglete. O, esta aquí a tope, esta aquí a tope. O sea, esto puedes hacer la unión que quieras. Pero, en cambio, para que al final se hagan los nudos a molinete, que más adelante vamos a ver alguna imagen para que sepáis lo que es un molinete, por si no lo sabéis, lo que hay que hacer es que cada uno se vaya contrapeando con el siguiente. O sea, esta barra, esta entra hasta el final, esta entra hasta el final, y esta entra hasta el final en este lado, con lo cual es como que va girando. Y tanto lo podríamos hacer en este sentido, como en este otro sentido, que es al revés, como giras al revés. Lo único es que sí que tenemos que hacerlo en el mismo sentido de los triángulos, para que después, lo que son los nudos de molinete, salgan bien. No haya ninguna cosa rara. Entonces, si le practicamos esos cortes a los triángulos, esa forma de montaje, los montamos aquí, tendríamos nuestra unión a molinete. Que si os fijáis, aquí tenemos una barra que entra entera, y aquí tenemos una que está cortada. Esta que está entera, y esta que está cortada. Esta que está entera, y esta que está cortada. Esta que está entera, y esta que está cortada. Todavía sí, se van contrapeando, creando esta forma de aquí. Y esto sería, pues, en la realidad. Es lo mismo que teníamos antes. Una barra entera, y una cortada. Una entera y una cortada. Una entera y una cortada. Una entera y una cortada. Y esta es la unión que se pretende conseguir. Bueno, pues, ahora vamos a pasar a cómo se forman los triángulos de madera. Bueno, a todo esto, si alguien tiene alguna duda o lo que sea, al final, sin problemas, nos preguntáis y se lo resolvemos. Tanto de esta parte, como de cualquier otra parte de la conferencia. O a lo mejor, otra duda que ni siquiera hablamos y tenéis de los domos. Entonces, no hay ningún problema, que al final nos preguntéis y nos lo resolvemos. Bueno, entonces nosotros hasta ahora hemos estado viendo lo que sería el triángulo en esta cara, en plano, ¿vale? Pero realmente la madera lo que tiene es una profundidad, ¿vale? Y esto sería nuestro corte de triángulos con molinete, como hemos visto. Entonces, vamos a pasar a ver, por ejemplo, el lado, el listón de madera de la parte de abajo. Aquí vendría el otro listón, que no sé si lo veis bien, que entra hasta aquí, y el otro que apoya en esta cara. Bueno, pues, este listón hay que hacerle, en sus extremos, hay que hacerle dos cortes combinados. Los cortes combinados de ángulo, ¿vale? Porque tiene ángulo en este sentido, que es el que forma el triángulo con esta cara, y tiene ángulo en este sentido, en esta cara, que es esta inclinación, o sea, esta inclinación en profundidad. Sería esta inclinación en profundidad que tenemos ahí, ¿vale? Y esta otra de aquí. Y lo mismo pasaría en el otro lado. El ángulo axial en los dos lados es el mismo, pero el ángulo que forma el triángulo es distinto, ¿vale? Y aparte, después, la longitud original que teníamos de la barra, al entrar aquí a un lado, queda reducida. Hay que quitarle este ancho de aquí, que sería para tener esta longitud de aquí, que sería la longitud del listón. Entonces, esta longitud del listón viene dada por lo que sería la longitud de la barra, menos el canto de la madera partido por el seno de este ángulo, ¿vale? El canto de la madera partido por el seno de este ángulo da esta distancia. Si a la longitud de la barra le quitas esa distancia, pues ya sacas lo que es la longitud del listón. ¿Vale? Bien, entonces, esto a lo mejor es un poco lioso así, sin haber visto alguno antes, pero bueno, por ordenador tampoco se puede ver mucho mejor, creo yo. Este es el dibujo que hemos visto antes, de lo que queda definido, que al final son los mismos ángulos. El axial, que es el mismo de este lado aquí, porque tú al final tienes una convergencia de los dados hacia lo que sería el centro y los dos que te forman en tu ángulo. Y ahora os quería enseñar que tenemos una... A ver si puedo... Tenemos una hoja de Excel que si la estáis interesados la podemos facilitar sin problemas, que es para un cálculo de un domo geodésico de frecuencia cuadro como el que acabamos de ver. Entonces, esta es la hoja de Excel. A ver, un poco más pequeño. Esta es la hoja de Excel en la cual es bastante sencillo el tema porque lo único que hay que meter es aquí en los datos a introducir el radio del domo, el ancho de la madera, el canto de la madera y la densidad. Y bueno, pues te va dando datos bastante interesantes como lo que sería el perímetro de la estructura exterior, la superficie en planta, la superficie en el movimiento del domo... Vale, y bastantes más cosas que están por ahí, así como el despiece de los lados con su longitud, su volumen, su peso, el peso total, la longitud total, la cantidad de lados... Y aquí viene ya lo que es más interesante, que es el despiece de todos los triángulos con todos los lados, ¿vale? Y con lo que serían los ángulos de los mismos. Esto, junto con estos planos, que este sería el plano que define lo que son los ángulos y los lados que hayan visto en el Excel de cada listón, más este plano, que es el de montaje de los triángulos, ¿vale? Con los tipos de triángulos, como he dicho antes en el V4 y 6 tipos de triángulos. Aquí viene bien explicado todo. Y después esto ya sería lo que sería el montaje de los triángulos en sí. ¿Vale? Para esta secuencia que repetirla cinco veces alrededor y ya te generaría lo que es el domo. Entonces, pues nada, lo dicho. Quien esté interesado en estos planos y en esta hoja de Excel, nosotros os lo proporcionamos sin ningún problema. Entonces, volviendo aquí a esto. A ver, esto es aquí otra vez. Nada, ya simplemente deciros que una vez ya formados los triángulos, en este tipo de domos sin conectores, después la unión de un triángulo con otro triángulo se hace mediante clavos o tirafondos uniendo los lados de cada triángulo. Y así ya se va conformando y poco a poco, como se ve en esta imagen, montando triángulos, tirando los triángulos y para arriba. Es como se suele hacer. Ahora, a continuación, os va a volver a contar Loreto pues un poco de la relación que tiene la geometría sagrada y los dos. Vale, luego más tarde os vamos a enseñar un vídeo de la construcción de unos triángulos y una estructura. Pero bueno, antes queríamos hablaros un poco pues de la geometría sagrada, en concreto en los domos, ¿no? Y de... ¿Lo ponemos por un momento? Sí, es que, perdón, es que se me ha pasado. Os voy a poner un momento el vídeo de la formación de los triángulos y lo otro. Y ya, que es lo suyo que se ve ahora. No sé si va a poder ser porque no... Parece que no se ve nada, ¿no? Uy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Hola, nos han abandonado, ¿no? ¿Parece? A ver, supongo que volverán. Voy a pausar. Ahora sí. Hola, bueno, pues vamos a dejar el vídeo finalmente para el final de la charla y vamos a hablaros ahora de lo que está veniendo diciendo, ¿no? La geometría sagrada en los domos. Los espacios construidos con geometría sagrada tienden a armonizar y equilibrar al ser humano puesto que la geometría sagrada son las leyes intrínsecas que rigen el universo y que están presentes en la naturaleza. Entonces, cuando los seres humanos habitamos en espacios vitales geométricos, nuestros cuerpos, nuestras mentes se alinean con los campos de energía vital que sostienen a todos los seres vivos. Además, todo proceso personal de terapia, de meditación, de crecimiento personal es acrecentado y acelerado dentro de este tipo de estructuras geométricas. Por eso, a menudo se utilizan para crear salas de meditación, de yoga, etc. Y, bueno, nos parece muy interesante prescindir de la limitación, la restricción del ángulo recto, la de la forma cuadrada del cubo, ¿no? Para empezar a construir más nuestros espacios, nuestras viviendas y edificios con ángulos más armónicos y más aptos para la libre circulación de las energías vitales. Entonces, existen siete formas principales en la geometría sagrada. Son los cinco sólidos platónicos, la espiral y la esfera. Platón ya estudia a fondo estas formas atribuyéndoles propiedades metafísicas. El tetraedro se asocia al elemento fuego, el hexaedro al elemento tierra, el octaedro al elemento aire, el icosaedro al agua y el dodecaedro al éter o prana. Y estos cinco caben dentro de la matriz universal que es la esfera. El desarrollo de los domos geodésicos está basado en los sólidos platónicos, como hemos visto antes, y su proyección en la esfera. Y están formados por triángulos que, como vemos en esta imagen, componen pentágonos. Siempre va a haber pentágonos colocados en la situación en la que nos encontramos ahora. Y hexágonos, que los podemos ver, digamos que cuando tenemos las barras ahí en rojo de los hexágonos, y aquí en amarillo estarían los pentágonos. El pentágono es una figura geométrica muy frecuente en la naturaleza y estrechamente ligada al crecimiento de las formas, dado que contiene esa medida de las proporciones armónicas llamada sección aurea. Seccionando una pera, por ejemplo, en sentido horizontal, se descubre que en el centro del fruto las semillas están dispuestas en pentágono. Hay muchísimas flores con cinco pétalos. Del pentágono también surge la estrella de cinco puntas, que desde tiempos antiguos ha tenido valores simbólicos y religiosos. El 6, que es el número que encontramos en el hexágono, es el número creador por excelencia y toda la geometría sagrada está relacionada y nace a partir del número 6. En la naturaleza también observamos como base de construcción de patrones el número 6 y el hexágono. Sobre todo lo podemos encontrar en formas inorgánicas como los copos de nieve, cristales de minerales, estructura atómica de elementos como el carbono, las columnas solidificadas del basalto. Esta tendencia de la naturaleza a compantar las cosas en paquetes hexagonales produce un orden interno y externo muy eficiente. Algunos seres vivos también han visto las ventajas de la organización hexagonal y la utilizan, como por ejemplo en los canales de las abejas. El hexágono es la figura geométrica en la que se pueden inscribir las estrellas seis puntas, que es el símbolo del macrocosmo, de lo divino, de lo espiritual. Y todos estos aspectos nosotros lo hemos experimentado. En el domo que estamos construyendo es que realmente hay una energía especial, una especie de paz que nosotros atribuimos a este tipo de cosas. Ahora nos gustaría hablaros del proyecto que estamos realizando ahora, en concreto una edificación que tiene como cubierta una cúpula geodésica. Y bueno, Néstor os va a empezar un poco a contar cómo surgió este proyecto. Bueno, pues este proyecto surge en el momento en el que yo estaba buscando vivienda, en la vivienda a la que me gustaría vivir, que fuese ecológica, legal, con un precio reasonable a su coste real. Y en este proceso de investigación me di cuenta de que también, aparte de las cosas anteriores, también es viable que sean autosostenibles las viviendas. Entonces, empecé a investigar en el mercado y me di cuenta de que no encontré nada que me satisfaciese de lo que estaba buscando. Y fue cuando empecé a emprender este proyecto de construcción de domos autosostenibles para viviendas residenciales o de turismo rural. Ya que creemos que la vivienda es una parte muy importante en la vida de las personas y las posibilidades actuales no son sanas y requieren un aporte de energía necesaria, aparte de que están sobrevaloradas. Bueno, a continuación vamos a ver la estructura de este domo, que es el elemento más característico de esta edificación y su relación con la naturaleza. En principio es una planta de forma circular que se levanta en altura y sobre esta la cubierta, que es un domo geodésico. Esta forma está inspirada en la naturaleza y su inteligencia para ser estructuralmente eficiente. Ahora tendríamos que poner un vídeo para que vieseis un poco de la estructura, que yo no sé si lo intentemos. O vamos a intentarlo porque antes se nos ha quedado colgado el ordenador, así que vamos a ver si podemos ponerlo y esperemos que no se quede colgado otra vez. No, no, volveríamos. De por el vídeo, es que decir. Esta es la estructura así de la que estamos hablando. Vale, un poco más adelante os contamos un poco más de ellas. Es una estructura de domo geodésico, pero no es un domo geodésico al uso como el que se suele ver. No tiene nada que ver. De todos modos, sí que el vídeo no va muy fluido, ese periodo de conferencia. Entonces, pues bueno. Bueno, suficiente. Sí. A ver, volvemos entonces a la presentación. Ahora después, más adelante hay más fotos de la estructura que las podemos ver. Vale, entonces, ¿por qué esta estructura? Pues la resistencia estructural del frente al viento, sismos y nieve de una forma esférica es superior a la del paralepípedo, que es la forma de la vienda espada. Un paralepípedo, un cubo, las formas ferregulares. En la naturaleza no existen formas paralepípedas, porque no son eficientes energéticamente. Esto, como se está diciendo, es la estructura que tenemos en el domo, que es una semesfera y está formada por 24 espirales áureas. Son 12 en cada sentido. Son 12 en este sentido, como se puede ver, viene hasta aquí, y son otras 12 en el otro sentido. Vale, le hemos metido lo que es la espiral áurea en el diseño del domo. Aquí, a continuación, bueno, es un domo que está basado en el cuarto chakra, que es un bebecaedro, está formado por 12 gajos, que proporciona paz, armonía y equilibrio al hablar, o es la intención que le hemos dado. En principio, pues, creemos que sí, pero bueno. Y, nada, en la naturaleza, estos son algunos ejemplos, en la naturaleza de representaciones de espirales áureas, de un girasol, del nautilus, y este sería un primer boceto, la que se nos puede cumplir el boceto, lo que sería el diseño del domo. Bueno. Aquí vemos la estructura, esta estructura que es la del domo, y esto es un programa de cálculo de estructuras por elementos finitos, en el que se ha calculado la estructura esta del domo. Se puede ver aquí en distintos colores, pues, las tensiones a las que está sometida la estructura bajo la acción de las cargas. Este diseño, en particular, tiene una resistencia un 50% mayor que el domo que hemos visto antes, que es el más común, que es el más utilizado, bueno, porque es que este diseño, es un diseño hecho por nosotros, no es el diseño que hay normalmente en el corto del mundo. Entonces, pues nada, con esa resistencia estructural superior que tiene, que se atribuye tanto a las piedras aéreas como a los nervios verticales que tiene, pues, es un 50% menos de materiales que se utiliza, que se dice rápido. Y nada, a continuación, pues, Loreto os va a seguir contando la sostenibilidad de la vivienda, porque ya no es una estructura, si no es el rostro que tenemos de la vivienda para pensar en el diseño. Bueno, pues, al final esta edificación está pensada en términos de sostenibilidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Lo primero es el diseño. Cuando tú optimizas el diseño del edificio, pues, de determinada manera, no vas a necesitar menos energía. Luego, la energía que aún así necesites para calentar la casa o calentar el agua, pues vendría de energías renovables. Y luego, por otro lado, estaría el tema de gestión de aguas, ¿no? Entonces, lo primero que optimiza el diseño sería la propia forma semiesférica, ¿no? Cuando, para un mismo volumen, la superficie en contacto con el exterior de lo que sería la cúpula es un 20% menor, con lo cual estamos utilizando menos material y también, por otro lado, menos, al estar menos en contacto con el exterior, pues, tenemos menos pérdida de calor, ¿no? Aquí vemos una sección de la vivienda piloto que estamos construyendo, en la que vemos que otro elemento de diseño importante, que sería el alero, un alero perimetral. Tenemos este alero que hace que en invierno tengamos posibilidad de que los rayos del sol entren dentro de un invernadero que estaría en el sur y en verano este alero nos daría sombra a la vivienda, ¿no? con lo cual, pues, tendremos, ese invernadero no le entraría el sol y toda la fachada al sur pues estaría protegida del calor. ¿Qué pasa en invierno? En este invernadero, pues, que se calienta el invernadero, creamos todo, es como un radiador gigante gratuito, ¿no? Entonces, se calienta el invernadero con un muro trombe que habría aquí que conecta el invernadero con la vivienda que se iría calentando a través del calor del invernadero e iría pasando ese calor al interior de la vivienda y además con una rejilla que tendríamos bueno, seguramente sabréis cómo funciona el muro trombe pero bueno, os lo explicamos rápidamente por si acaso. Una rejilla inferior que haría que el aire frío saliera al invernadero y una rejilla superior que haría entrar el aire caliente del invernadero dentro de la vivienda. ¿Y qué pasa por la noche? Que este muro que ha mantenido el calor durante el día lo va a ir soltando hacia el interior también por la noche. Vale. Bueno, como los muros son de tierra, son de tierra de la excavación que ha sido equilibrada con algo con un extra de arena que tuvimos que ponerle también le añadimos paja y vamos el sistema constructivo es scope y estos la gran inercia de estos muros mantiene estable la temperatura interior ante las variaciones también casi exteriores tanto en verano como en invierno. en estos gráficos que os enseñamos podemos ver esta variación térmica esto sería una evolución de la temperatura interior exterior en enero vemos como la temperatura exterior varía y en la temperatura interior varía mucho menos esto es debido a la inercia térmica grande que tenemos gracias a estos muros de tierra y en el segundo gráfico podemos ver la evolución de la temperatura en julio que de nuevo varía en el exterior y se mantiene un poco más estable en el interior luego bueno aparte la cubierta verde que habrá encima de la cúpula geodésica el acabado es una cubierta verde y esto hace que haya un gran aislamiento también como decíamos antes la energía necesaria que tengamos después de estos sistemas que os hemos contado pues será gracias a la tendremos gracias a energía renovable tendremos placas solares fotovoltaicas y colectores solares vale que haremos con el agua caliente sanitaria y la calefacción de ser el agua caliente sanitaria vendrá de los colectores solares y la calefacción tenemos un circuito en el que conectamos los colectores solares va a haber un intercambiador de calor en el que podamos coger calor de ese agua de los colectores solares y pasarlo a través de unos de un sistema de como si fuera de un muro radiante que lo vemos en esta imagen de aquí que estaría embebido en los muros de tierra luego tendremos también un sistema de calefacción a través de lo que podría ser una estufa rocket o una estufa de alta inercia que aportaría calor a la casa en invierno en cuanto a la gestión de aguas pues tenemos como tenemos un baño seco no tendríamos aguas negras y las aguas grises pasarían por unas arquetas separadoras de grasa y la podríamos reutilizar almacenándola en un depósito de agua y la utilizaríamos para riego de una huerta aquí tenemos algunas imágenes por ejemplo del baño seco que ahora mismo estamos construyéndolo tenemos tenemos aquí lo que fue la cimentación que es de cal como hemos dicho los muros son de tierra la estructura es de madera y el aislamiento en este caso lo hemos hecho con placas de corcho hemos hecho una doble capa de 4 centímetros cada una con lo cual son 8 centímetros de espesor de aislamiento exterior porque al poner el aislamiento por el exterior aprovechamos toda esa toda esa masa de inercia de los muros de tierra lo que pasa es que este sistema no nos ha no nos ha funcionado bien y estamos pensando para una posible futura vivienda que se construya usar el sistema de postes y vigas para hacer un muro de paja entonces tenerse buen aislamiento con las balas de paja y luego en el exterior revocar con cal y en el interior revocar con barro teniendo un buen espesor de revoco interior de barro para mantener un mínimo de inercia térmica que nos parece importante pero eso nos gustaría nos gustaría cambiar este sistema aquí tenemos alguna imagen de los revocos interiores esto sería revoco de un barro blanco que es bueno paolín y aquí tenemos parte en esta parte de aquí vemos donde iría la estufa rocker y esta otra parte de aquí ya sería el acabado fino porque la imagen de la izquierda está donde el acabado grueso vale pues ahora os vamos a enseñar los vídeos que nos han quedado por el vídeo que nos han quedado por enseñaros antes y un timelapse también de la construcción de la estructura vamos a intentarlo por lo menos a ver qué es lo que a ver qué es lo que pasa con con el ordenador bueno esto bueno a ver que pues acaso entonces aquí va el vídeo de los montajes de los listones y los triángulos que antes nos ha faltado vamos a ver bien vamos a ver Gracias. 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 ¿Qué es el aislante? Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues el domo está bastante más avanzado hoy en día. Lo único es que más vídeos todavía no están montados. Ya habéis visto que había alguna otra imagen de cómo estaba. Y no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda que hacernos. Yo tengo alguna pregunta, pero primero dejo al José y José, si están por ahí todavía, si tienen alguna pregunta, que lo hacen primero. Ah, voy a encender el video. Hola. 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 Hola chicos. Bueno, yo sí, yo tenía una pregunta. Sí, sí, claro. Bueno, por saber si en algún momento habéis encontrado con el sistema de construcción en el que tengáis que utilizar tubería de presión. Los anclajes... Los anclajes... ¿Para hacer domo dices? Sí, ¿para construir domo? No, no, nunca hemos hecho nada con tubería de presión. Vale. He visto que la gente sí que la utiliza, pero no hemos hecho nada. ¿Y dices para hacer lo que son los conectores en sí o para las barras? Lo que son para las barras, para unirlas entre sí. Sí. Lo que son el anclaje, en vez de utilizar el sistema Good Karma, utilizar el sistema de anclaje con nudos de presión. Os lo comento porque, bueno, yo me he encontrado alguna vez con... me encontré con el caso de un arquitecto que se hizo una vivienda legalizada con un domo de estructura geodésica. Era un domo de un V6 de unos 90 metros cuadrados. Sí. Y lo llevó a cabo la construcción con este tipo de anclajes, ¿no? Ajá. Era el arquitecto y, bueno, nos comentó de que ese tipo de tubería, según los cálculos que él había hecho, que tenía una resistencia de unos 500 a 700 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, dadas las características de este tipo de construcciones, mi pregunta también va un poco encaminada a si tenéis algún tipo de estudio de cómo se reparten esas fuerzas, ¿no? Sí, claro. Lo que es dentro de la construcción, cómo se reparten esas fuerzas en lo que son los nudos, ¿no? Los cruces, eso, entre triángulos. Sí, sí, claro. En la imagen que te hemos enseñado antes, ahí está metida lo que es toda la estructura en un programa de cálculo de estructuras, que la calcula por elementos finitos. Sí. Vale. Y se calculó la estructura porque este domo, en un futuro, va a tener cubierta vegetal. La cubierta vegetal pesa bastante. Entonces, tienes que saber qué sección de madera tienes que poner para que después no se te venga abajo encima. Y no solo eso, sino que si lo quieres legalizar, tienes que poder justificar esa resistencia. Ajá. Entonces, pues, se ha calculado. Este domo, por ejemplo, ahora mismo, está calculado lo que es la madera es una sección de 9 por 4,5 cada listón. De 9,5 y 4,5 de canto. Y eso está pensado para que aguante lo que es la cubierta vegetal, que serían, creo que eran unos 150 o 200 kilos metro cuadrado, ¿vale? Porque lleva unos pesos de unos 10 centímetros, ¿vale? Entonces, después, lo que es el estudio de barra a barra, nudo a nudo, también está ahí. Sí, pero bueno, al final es un... Lo que tienes es el más desfavorable de todos, que te tiene que aguantar un mínimo de eso. Sí. Vale. No sé si te he contestado... Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que me ha encantado lo que estáis haciendo. Me parece súper interesante, ¿no? Porque nunca me he encontrado con un domo geodésico así, ¿no? De esas características. Gracias. Es muy interesante. ¿Me perdonáis? Sí. ¿Qué tipo de aislamiento lleva antes de colocar el corcho en la cúpula y posterior a la colocación del corcho? ¿Qué tipo de aislante? No, no lleva aislante. Antes del corcho lo que lleva es una barrera de vapor, que está con papel kraft. Papel kraft es como el papel exantiguo en el que se envolvían las cosas que se enviaban por correo, que es como un marrón, que es un poco gordito. Como si fuera un cartón muy fino, muy fino. Sí, sí, sí. Y posterior a la colocación del corcho, si lleváis un aislamiento, una hipermeabilización, perdona, una membrana, ¿no? Sí, es SPDM, para la pregunta, es SPDM. Hay un fieltro primero, hemos colocado un fieltro que es como una... Es un geotextil, pero va solo en la parte de lo que es el alero. En la parte de la cubierta donde está el corcho no hay geotextil, se ha puesto solo en la parte de la madera para evitar que por punzamiento se perforase el EPDM. Si no llevase la cubierta vegetal que llevaría este, ¿cómo finalizaría esa protección frente al agua? Sí, si no llevase la cubierta vegetal, yo... La verdad es que el EPDM te da bastante seguridad, lo que es que también tiene una vida útil si no tienes cubierta vegetal porque se agrada con el sol. Son 20 años, es bastante, pero tiene su vida útil. La verdad es que cualquier cosa que pongas, bueno, las tejas no, las tejas aquí son una locura. Cualquier cosa que pongas, el sol al final se lo acaba más o menos comiendo, a no ser que pongas algo cerámico. Entonces, yo creo que a lo mejor lo más sencillo sería poner a lo mejor tegola americana, que no sé si sabes cuál es. Perdón. Tegola americana, que es como papel de lija, que se piega. Sí, bien. Es de caucho, ¿no? Es asfáltico, ¿no? Es asfáltico, es como una tela asfáltica. No, tejas de tela asfáltica. Que después lleva como un grano por encima, que es el que le da como el aspecto de lija. Sí. Y yo creo que eso sería lo más sencillo de poner. Eso también tiene una vida útil, igual que el resto. Sí. Entonces, por eso también optamos en este, por la cubierta vegetal, porque al final una cubierta vegetal es de por vida. Sí. Está bien hecha. No tienes ya ningún mantenimiento. Dejas protegido el EPDM. Eso ya no tiene ningún sufrimiento y nada. Y encima te aísla más. Te protege en el verano del calor y las ventajas son innumerables. Yo en Chiloé, en Chile, conocí a un chico que había hecho un domo y los cerró por fuera con tejas de madera. De madera. Y eso fue preciosa. Pero aquí es muy difícil conseguir tejas de madera. Tendrías que fabricar lo tuyo, creo. Antes sí que había. Hoy en día creo que ya está bastante abandonado las tejas de madera. Una pregunta. Sí. ¿Lo tenéis ya terminado el edificio o todavía...? No, no, no. Todavía nos queda. Faltaría, falta poner el suelo, poner la cocina y terminar el baño seco, lavabo, terminar la ducha. Y faltaría la cubierta verde, subirla a tierra y poner unas membranas que así como si fueran unas estructuras así como de panel de abeja. ¿Cómo se llamaba esto? Geoceldas. Eso, unas geoceldas para sostener la tierra, subir la tierra y enfoscar la parte de fuera. Hay una parte enfoscada, pero que, bueno, la que daba al sur, que se estaba el corto deteriorando porque esto llevamos años con esto. Porque, bueno, estamos no haciendo nosotros además y estamos también con otras cosas. Pero, bueno, es eso. Hay una parte que está enfoscada, otra no. Y luego faltaría el enfoscado más fino exterior. ¿Puertas? Sí. Ah, y la parte superior, porque hay una entre plantas que no ocupa toda la planta, que es donde habría un dormitorio. Y esa parte con una escalera de caracol también faltaría por terminar. ¿Cuántos metros de diámetro tiene? Este son unos 720 de diámetro. Son unos 70 construidos. 50 y pico útiles. ¿Sin contar el entre planta o contando la entre planta? Contando la entre planta. Es la parte de abajo, que sería lo que es el baño y cocina-salón. La planta de arriba, que es abierta. Sería como la media circunferencia y es abierta a la parte de abajo. No sé si me explico bien. Sí, sí, te entiendo. No sé si aquí tenemos algún... A ver si tenemos por aquí alguna planta. ¿Tienes alguna estimación sin contar mano de obra y eso? ¿Solo materiales? ¿Cuánto te va a salir ese proyecto? De materiales, o sea, yo te puedo decir estimación de todo. Porque no lo tengo desglosado por una cosa y por otra. Pero al final te sale como una casa. Es más o menos lo mismo, te saldrá por unos 1.200, 1.400 euros metro cuadrado. Con proyecto y todo, aparte terreno. Pero que nos ha costado los materiales, tendríamos que sacar los extras y hacer la cuenta. Porque ahora mismo tenemos la cuenta perdida, ¿verdad? Sí, ahora mismo no tenemos al día. ¿Es legalizable 100%? Sí. ¿O te dan algún tipo de problema a la hora de quererlo legalizar o no? No, no, no. En principio no hay ningún tipo de problema. Después pues está... Depende del ayuntamiento con el que topes y con el técnico de turno que topes. Lo que sería posible para que fuera legalizable es que la estructura de la cúpula tuviera que ser un poco más gorda que la que es, ¿no, Neco? O proteger en algún momento a lo mejor por el tema del fuego. Por el tema del fuego la normativa te exige unas cosas que ahora el tomo este en concreto no lo cumple. Pero sería hacer un poco más grande la sección de la cubierta, de la estructura y ya porque luego los muros, como los muros, porque unos muros de barro no se puede, no se podría legalizar o tan fácilmente. Pero como la estructura está embebida en los muros de barro, la estructura de los muros digamos que es de madera. Entonces sí que en ese sentido no habría problema, aunque los muros puedan de barro. Si queréis voy a intentar enseñaros una planta. A ver, para que podáis ver lo que os decíamos. Riki, tenías tú alguna pregunta, ¿no? No, en realidad el José hizo todas las preguntas que tenía yo, entonces... Ah, vale. ¿Tienes una pregunta? Sí. Sí, bueno, que estaría interesante, una vez que esté finalizado el edificio, saber cómo funciona a nivel de eficiencia energética, ¿no? Ah, estamos deseándolo. Yo estoy convencido de que ya con lo que habéis hecho, ¿no? Con los materiales que habéis utilizado para su construcción, yo estoy convencido de que va a funcionar bien. Sí. Bueno, estaría bien que, no sé de qué manera, pero saber, ¿no? Cómo está funcionando, ahora lo tengáis listo. Sí, realmente es eso. Si al final hace falta en verano, si va a hacer falta parte de la estufa de alta energía térmica, si realmente va a hacer falta más energía para poner en funcionamiento los muros radiantes o no, cómo funciona en verano. No, una vez cerrado, porque ahora es verdad que en verano el cambio de temperatura es impresionante, todavía sin puertas e incluso sin ventanas. Sí. Entonces, ver cómo, eso, la ventilación de por la noche, si realmente luego se queda frescor en los muros. Tenemos una especie de, una mini prueba en una reforma que acabamos de hacer de un piso, que también le metimos mucho aislamiento. Claro, no es lo mismo, porque los muros que tiene este domo es que son una pasada de anchos, pero aquí aislamos bien con corcho, también con el mismo espesor, y metimos, que es cinco, unos ocho centímetros de inercia dentro, ¿no? Entre ladrillo macizo que pusimos a panderete y revocos de cal o barro también. Y hemos, y este verano lo hemos experimentado y abriendo por la noche, las noches que refrescaba, claro, las noches de ola de calor, pues como luego baja la temperatura por la noche, no hay nada que hacer. Pero el resto de las noches, luego abriendo por la noche, al día siguiente, llegabas por la tarde a la casa y notabas ese frescor de, pues como cuando entras en una iglesia, que parece que hay un aire acondicionado puesto, que se nota más fresco. Entonces, bueno, estamos deseando eso, terminar y ponerla a funcionar y ver cómo funciona. En ese sentido, sí. Bien, esta es la planta, como os decimos antes, que sería lo que sería el salón-cocina, esta parte de aquí es el baño, esta de aquí es el invernadero, y después la planta de arriba es solo la mitad de lo que sería la esfera y es abierta, abajo. Vale, en sección, es esto. Esto sería lo que es la planta de arriba, esta es solo lo que es la cama. Y aquí ya pues ya está abierta lo que sería la parte de abajo. No sé si yo se puede tener un poco mejor. ¿El pavimento también le ponéis tubos radiantes o no? No, 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 son los muros. Son los muros. Se supone que lo que es el suelo radiante no es muy sano. Es muy gustoso porque tienes el suelo caliente y puedes caminar de escaso si quieres, pero el calor en los pies no es muy bueno para la circulación de la sangre. Y aparte también, por temas energéticos, lo que son la circulación de líneas de agua por debajo no es muy sano. Bueno, bien. Entonces es mejor los muros, es mejor meter el tubo en los muros. Además, claro, esto es algo que tampoco habíamos probado hasta la reforma que hemos hecho ahora, que hemos hecho muro radiante, que según los cálculos que estuvimos viendo, lo que las casas te aconsejaban, necesita menos superficie que el suelo radiante, menos superficie de tubo, y es impresionante porque es que en esta casa ahora mismo, bueno, es donde estamos ahora, tocas el muro y no está caliente. Y la temperatura en la caldera, el que nos aconsejó el técnico que nos... Bueno, el de la casa donde compramos los materiales, nos aconsejó que compráramos una caldera que pudiera calentar el agua a menos de 40 grados, porque no hace falta calentarla a más de 25 o 30 grados, nos dijo. Ya habíamos comprado una caldera de 40 y la tenemos al mínimo, pero que se apaga y se enciende, el muro no se llega a poner caliente y la casa está perfectamente, es una pasada. Bueno, no sé si tenéis alguna... La altura, a partir de los cimientos, le dais una altura, es decir, no arrancáis la semiesfera, no la arrancáis desde cimiento, ¿por alguna cuestión? Sí, porque para... Si tú esta... Si lo que es la cúpula zoodésica la bajas abajo, lo que es la parte pegada al muro no es ni útil, porque te puedes dar con la cabeza. Entonces aquí levantamos 2 metros 50, creo que eran, lo que es en recto, y después montamos la cúpula arriba para poder darle toda la superficie de planta a lo que es la planta de abajo. Sí, pero es meramente técnico, por eso lo hacéis simplemente, ¿no? Sí, sí. Por de utilidad. Exacto, exacto, exacto. Por poderlo utilizar y que puedas llegar bien al final de tus cadenas y que no estés un poco agobiado. Lo hace más fácil, el tejado no tiene que ser tan grande, además, porque tendría que ampliar el tejado más si hubiera inclinado el muro de abajo. Como hasta ahora, todo lo que había visto era un poco arrancando desde cimiento. Me toca un poco ver esta estructura y me gusta muchísimo, es bastante orgánica. Me gusta, me gusta. Sí, al final lo levantas todo, ¿no? Entonces tienes ahí arriba el techo, es la cúpula, y bueno, tú en tu espacio, o sea, tu espacio vital, digamos, que no te das con la cabeza en el techo. Y consigues también sacar esa media altura para un espacio ahí bajo la cúpula con el dormitorio, ¿no? En realidad los muros de abajo se podría hacer con cualquier material que quede la gente, es la parte de área. Lo que es precioso, que me ha gustado, porque tampoco lo he visto mucho, es el hecho que habéis dejado visto la estructura por dentro, con lo bonito que es, y aislado por fuera. Porque generalmente la gente aísla entre medio y solo se ve la forma, pero no se ve tan mandala. Claro, claro. Sí, de hecho alguien nos dijo, pues igual también podéis dejar la vista en los muros, y a lo mejor es una opción, ¿no? Si hay la posibilidad de hacer otro y hacemos ese muro exterior de paja, o sea, como enganchada la estructura por fuera, por dentro metemos barro, pues a lo mejor también se puede dejar incluso vista en el propio muro vertical. Ya veríamos. Sí, da muchas ideas. También está bien ver algo hecho con un poco de sentido. Yo siempre la gente me preguntan y dicen, pues, ¿cómo vamos a hacer el techo del domo? Yo siempre digo, pues lo suyo es hacer un sobretecho, que es básicamente lo que habéis hecho, pero como la estructura del domo es tan maciza, pues es solo el alero que has tenido que sacar. Es curioso, porque normalmente pues se tiene que hacer todo, como es más pequeña la madera, pues se tiene que hacer todo el techo como flotando sobre, ¿no? Y ventilado, generalmente, así, o un plástico ventilado que no queda... Así me gusta tener... Nunca había visto esta forma de resolver el techo. Es un poco más caro, pero vale la pena en el largo plazo de la casa. Sí. Bueno, no sé, ¿alguien tiene más preguntas? Por mi parte, no. Es que ha sido muy interesante, desde luego, que eso es llevar los domos a otro nivel, ¿no? De lo que se ve generalmente. Pena que no tenía una foto de estas para poner en el flyer que envié a los socios, porque si lo hubiera tenido, igual se hubiera venido más gente. Les voy a mandar un foto cuando les mando la grabación. Vale. ¿Vale? Claro que sí. Pero bueno. Gracias por todo. A vosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Y sí, creo que si no lo he hecho todavía, cuando le envío a todos los socios, también pondré la página web y el contacto por si alguien tiene más dudas. Vale. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Sí. No estoy.